¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Yo soy Diego M y comenzamos. Bueno amigos, pues ahorita vamos a ir a subirnos una banana. Yo y mi novia nos vamos a subir una banana ahorita. Por allá está enfrente, amarillo aquello que se ve allá. Y pues ahorita nos vamos a subir. Ya compré esta madre para poder grabar unos clips ahí arriba. No voy a hablar ahí, nada más vamos a grabar los clips. Y de lo que hagamos hoy es nuestro último día. Ahorita ya no estamos en Puerto Vallarta, ahorita estamos en Guayabitos. Se llama Guayabitos. Pues creo que aquí está mejor que allá en Puerto Vallarta. Creo que aquí el marecito nos ha tratado mejor. Las olas más ricas. Porque allá sí estaba muy feo. Mi novia viene juntando conchitas para llevar. Y pues ahorita que estemos ahí, lo que viene siendo este, lo que viene siendo la banana. Voy a poner el teléfono a grabar y pues les voy a dar también un recorrido a ustedes en la banana amigos. Algo rápido y les voy a estar grabando a continuación también después lo que viene siendo el viaje para regreso. Así es de que acompáñenos y ahorita nos miramos en unos segundos. Amigos, íbamos caminando y vean nada más con lo que nos encontramos. Obviamente ya está muerto. El pescadito. Vean nada más. Pobrecito. Ahorita allá atrás estaba una culebra también afuera. Una culebra eléctrica. Pero bien. Ahorita a lo que nos vayamos encontrando les voy a seguir grabando. ¿Sale? Vean amigos, caminando nos encontramos otro pescadito muerto también. Está lleno de tierra. Bueno amigos, pues ya llegamos. Ya nos dieron nuestros chalecos. Ya nos vamos a subir. Ahí mi novia se va a poner el de ella. Ponte el amor. Y ahorita nos vamos a subir. Nos va a dar una vuelta para aquel lado. Y aquí enfrente. Ahí ya se está poniendo el chaleco mi novia. Y ahorita me lo voy a poner yo. Abréchalo bien amor y ajustalo. Próximamente vamos a estar restando una motito acuática. O jet ski. Pero ahorita va a ser a la banana. Nuestro último día, como ya había dicho. Ahí está mi novia. Y pues ahorita me lo voy a poner yo. A ver si me queda ahí. A ver si me queda. ¿Quiere con la granja o qué? Ahí está. ¿Va a ser despacio? Sí. Ahí está. Espérate, no va a llegar. Está bien, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ahí está. Vente atrás. Vente atrás. Aquí también. Este lo voy a desentrar. Un poquito más para lo mismo. Este lo voy a hacer. ¿Tú atrás o no? ¿Eh? ¿Tú atrás? Sí. ¡Pagaste! Ahí vas bien o me voy más adelante Ahí vas bien Si se va a subir gente amor, vamos a ir para adelante Agárrate Ahí es cuando se tumban Ah la vuelta la queríamos Si se va a subir gente amor, vamos a subir gente Son más baratos que hayamos Agárrate amor Agárrate amor que te me caise Agárrate con la vuelta Agárrate con la vuelta Agárrate, agárrate Chévere, cuidado Aquí Chaleco Y así amigos es como te roban 120 pesos Nomás fueron tres vueltas Nomás fueron tres vueltas No Gracias por ver el video.